Está usted viendo Santanderianos Enrolados, quinta temporada Pero volví y tomé aire, comencé con paciencia a seguir recorriendo el país Luego vine a Bogotá a hacer 40 horas en otro vivero acá en Alamos De ahí me voy para Ibagué Nunca me habían transmitido esta maratón por radio Porque pensé que la gente podría creer que yo trataba de imitar a Ordóñez O que trataba de hacer algo parecido Entonces cuando en Ibagué el gerente de Caracol Radio me ofrece la oportunidad De transmitirme las 40 horas yo dije pues hagámosle Primera vez que me transmití a las 40 horas fue fantástico Nunca se había visto tanta gente en todos los radios, en todos los buses Me mandaban mensajes de todos los pueblos, de todo De ahí me voy para Popayán Hicimos 40 horas de humor en Popayán Desde Popayán vamos a Neiva En Neiva volvimos, hicimos 40 horas Pero esta vez todas habían sido transmitidas por radio Y se da una oportunidad muy grande Alfonso Lizarazo quien dirigió Sábado Felices durante más de 27 años Se le ocurre que yo pueda hacer 101 horas continuas contando chistes De lo que toda Bucaramanga fue testigo De lo que toda la gente que vio por el tro Porque ya teníamos un posicionamiento muy fuerte Entonces hicimos 101 horas Comencé a contar chistes un viernes a las 6 de la mañana Duré viernes todo el día, toda la noche Sábado todo el día, toda la noche